WhatsApp prepara el de los videomensajes. WhatsApp prepara el lanzamiento de una nueva función, los videomensajes. WhatsApp ofrece actualmente múltiples formas de comunicarse más allá de los mensajes de texto. Imágenes, stickers, videos e incluso llamadas son las opciones que brinda la popular aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, como ya nos tiene acostumbrados, la plataforma está preparando una nueva herramienta para mejorar la experiencia de usuario. Se trata del envío de videomensajes cortos, una función que, por ahora, solo estará disponible para iPhone. Según el sitio especializado WA Beta Info, la app de Meta ya tiene una opción oculta dentro de su versión de prueba para desarrolladores que permite enviar y recibir este tipo de mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!